¿Qué es el monstruo de Catepec? La sociedad va dando ciertas condiciones, por ejemplo pobreza extrema, hacinamiento, problemas de estrés y de ansiedad, y ésta genera desde rasgos psicóticos hasta psicopatía. Así, sanas marginales y con ausencia de la autoridad, como Catepec, constituyen terreno fértil para criminales de toda índole, no es una casualidad trágica, es un problema de condiciones sociales, puntualiza. Página 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!